No, 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 pero es que no se pase raro, no sabe ni con quién está hablando, pendejo. Yo soy más raro que usted y soy más raro que el director. Yo mismo aparte del secretario de Ciudad Pública, güey, de Juan Bernardo y de Nuggero Silvano, cabrón, güey. Y anoche, anoche no es más pedo, ahorita no. Y me peda usted la verga y me va de su nombre, señor. Y vas a ver, Jaro, voy a hablar con tu director y no tienes que pasarte de verga con la gente, cabrón. Por eso te estoy diciendo, oye, Jaro, no venía yo a robar ni nada. Y tú todavía... No, 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 le dije que estaba robando. Aquí está mi credencial. Aquí está mi credencial.